En el Gobierno de Veracruz, corregimos décadas de abandono atendiendo a los sectores históricamente olvidados. Por eso estamos ampliando la cobertura de los servicios de salud con clínicas y equipo médico en todas las regiones del estado. Otorgamos becas y apoyos para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Gracias a la inversión en infraestructura educativa, llegamos a las comunidades más apartadas y entregamos viviendas dignas en las zonas más vulnerables. Con estas acciones impulsamos el desarrollo regional y llevamos bienestar a las familias veracruzanas. Estamos cumpliendo y seguiremos transformando. Cuitláhuac García Jiménez, segundo informe de resultados.